¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, para este combate le vamos a tener un plin chungo porque el único Pokémon que puede hacer frente a los Pokémon tipo hielo es Pingas. El problema de Pingas, que aunque ya sea un valioso Tiplosion y pueda mega evolucionarlo, los únicos ataques de tipo fuego que tiene son Asquaz y Roda Fuego. Y con el Roda Fuego y con el Asquaz, por mucho que mega evolucionemos a Pingas, no sé yo si nos podrá servir de algo. Si tuviese Lanzayamas, entonces esto ya lo tendríamos más que ganado, pero con Asquaz y con Rueda Fuego... Lo veo un poco chungo, lo veo bastante chungo. Pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Yo lo voy a intentar, voy a intentar lo que no quede, ¿vale? A ver, Pingas aquí va a ser pieza fundamental, obviamente, porque el tipo fuego puede contra el tipo hielo. Romina a lo mejor puede hacer algo, Kers a lo mejor también, pero Ali, Miku y Rocker quedan totalmente descartados porque estos tres son débiles al tipo hielo. Al tipo hielo. Así que aquí con los únicos que puedo confiar son con Kers, con Romina y con Pingas. Así que nada, vamos a entrar al gimnasio y que sea lo que Arceus quiera, ¿vale, chicos? Venga, vamos a por ello. Que no se diga, ¿eh? Que no se diga que aquí nadie es cobarde. Podemos contra... contra Fredo, claro que sí, vale. Uh, esto es un... esto es un puzle. Esto es un puzle. Vale, a ver si podemos llegar hasta Fredo. A ver, por aquí. Ah, ¿no tengo que pelear con los súbditos? Ah, mira, pues perfecto. Así vamos justo hacia donde se encuentra Fredo. Vale, a ver, eh... ¿Pero cómo hacemos esto, colega? ¿Cómo hacemos esto, colega? Vale, ahí está Fredo. Aquí está el señor Fredo. A ver... Ah, vale, ya está. Bueno, tampoco ha sido muy complicado. Vale, aquí está Fredo. A ver. Vamos a pensar. Fredo... Si mal no me equivoco, en cristal tenía un Seed, un Dugon y un Piloswine. Tenía esos tres Pokémon. Seed, Dugon y Piloswine. Me imagino que aquí también será lo mismo. Vale, pues a ver. Es lo bueno de que estemos en la segunda generación, entre comillas. Porque aquí Mamoswine no existe. Y obviamente si es un Piloswine, entonces no hay ningún problema para poder derrotarlo. No hay ningún problema en derrotar a Piloswine. A ver, Piloswine es tipo... Uf, pero espérate. Piloswine es tipo hielo, tipo tierra. Y como tenga algún ataque tipo tierra, adiós a pingas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A ver. Voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a hacer lo siguiente. Contra Seed y contra Dugon... Voy a ir con Romina. Voy a ir con Romina. Y luego... Contra Piloswine... Voy a ir con pingas mega evolucionado. Y si acaso ese Piloswine nos pone en aprietos... Pues cambio a pingas por Kerns... Y que Kerns remate a Piloswine. Porque Piloswine, como ya dije, es tipo tierra. Kerns con el surf debería hacerle bastante daño. Vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo chicos? Así lo hacemos. Esa va a ser nuestra estrategia en este combate. Espero que vaya todo bien y que... Y que Fredo no nos dé ningún problema. Por favor, Fredo. Que de momento vamos bien en el... En el Nudlog. Y que siga la racha. Por favor, Fredo. Venga. Vamos a por Fredo, chicos. Que sea lo que a ti os quiera. Y... ¡Vamos a por él! ¡Adelante! Los Pokémon han vivido muchas experiencias. Al igual que nosotros. Los he visto reír. Los he visto sufrir. Déjame demostrarte de qué estoy hablando. Yo entrenaba Pokémon desde antes de que tú nacieras. Yo, Fredo. El entrenador del invierno te demostraré mi poder. ¡Vamos a por él! ¡Batalla contra Fredo! Contra el Rey Hielo. ¡Hora de aventuras llegó! Míralo. Es que... Es que es idéntico al Rey Hielo. Solamente le falta la carona y la barbita. Para ser el Rey Hielo de... De Hora de aventuras. O Adventure Time. Como se conoce en su versión original. Venga. No, espera. ¿Tiene cuatro Pokémon? ¿Tiene cuatro Pokémon? ¿Seal, Dugon, Piloswine? ¿Y cuál es el otro? ¿Tenía otro más en Pokémon Cristal? Creo recordar que en Pokémon Oro, Plata y Cristal solamente tenía tres Pokémon. Seal, Dugon y Piloswine. ¿Me estoy saltando algunos? Aún mismo no he caído. Pero creo... Vamos, juraría que tiene tres Pokémon solamente. No sé si aquí es que le habrán añadido uno nuevo. No tengo ni puta idea de cuál será. Bueno, a ver. Ok, Seal. Vale. Podemos hacer lo siguiente. Vale, vamos a... Vamos a ir en plan Troll. Vamos a ir en plan Troll. Vamos a ir como hacía Blanca con nosotros. Vamos a colocar primero el Rizo Defensa. Vale, vamos a hacer la combinación Rizo Defensa. Nos aumentamos la defensa. Y ahora vamos con Desenrollar a Muerte. Viento Hielo. A ver lo que nos quita el Viento Hielo. Deberías aguantarlo, Romina, porque eres un buen tanque. Si lo aguante, ¿ven? ¿Pero qué pasa? Ah, vale. Nos baja la velocidad. Bueno, no importa. Porque Mil Tanja de por sí es un pelín lento. Vale. Nos hemos colocado el Rizo Defensa. Por lo tanto, vamos ahora con el Desenrollar a Muerte. Y ahora con el Rizo Defensa más el Desenrollar vamos a hacer un daño brutal. Así que venga. Vamos con el Desenrollar a Muerte. Ahí está el Desenrollar. A ver cuánto quitamos a Silk en el Desenrollar. Vale. Vale. Perfecto. Burbuja. ¿Burbuja? ¿En serio me haces burbuja? ¿A dónde vas con esa puta mierda de ataque, Silk? Vengo con el Viento Hielo que por lo menos hace más daño. ¡Hala! A todo por culo. Crítico encima. Este Silk es gilipollas. Bueno, mejor dicho. Fredo es gilipollas. En vez de decirle a Silk que me siga haciendo Viento Hielo, va y dice ahora burbuja. Burbuja. Burbujitas. Burbuja. Qué gilipollas, de verdad. Fredo, me estás decepcionando, ¿eh? 1 a 0 y ya desde el minuto 1 ya me estás empezando a decepcionar. Fredo, ¿qué quieres que te diga, hijo mío? Bueno, a ver. Vale. Ganamos a Silk. Ahora me va a sacar seguramente a... A Dugon. Ahí está. Vale, vale, vale. Entonces, sí. Entonces he acertado. Silk, Dugon. Después de Dugon me sacará Pileswine. Pero es que el cuarto Pokémon no sé cuál es. No sé cuál es. Bueno, vamos a seguir con Romina. Venga, Romina. A por Dugon. Si has podido con Silk, también podrás con Dugon. Vamos allá al desenrollar que le va a quitar un montón de vida. ¡Muerto! ¡Sí, señor! Espera. ¿Súper efectivo? ¿Ha puesto súper efectivo? A ver, desenrollar es de tipo roca. No, desenrollar es un ataque tipo roca. ¿Desde cuándo el tipo roca... ¿Desde cuándo el tipo roca es fuerte contra el tipo hielo? Acabo de descubrirlo, ¿eh? Acabo de descubrir que el tipo roca es efectivo contra el tipo hielo. Porque Dugon es tipo hielo, tipo agua, pero tipo hielo. Y el desenrollar es de tipo roca. Acabo de descubrir que el tipo roca es efectivo contra el tipo hielo. A lo mejor vosotros también lo sabíais y yo era el único aquí, gilipollas, que no lo sabía. Wow. Acabo de alucinar pepinos. Bueno, a ver. Siguiente, que es Piloswine. Seguramente ahí está Piloswine. Vale. Uh, lo único es que... Espérate. A ver, la idea sería... De ahora... Porque claro, yo confiaba en que Fredo tuviese tres Pokémon. Que Piloswine fuese su tercer Pokémon. O sea, su último Pokémon. Bueno, sí, tercer Pokémon y último Pokémon. Pero claro, está el hecho de que le queda otro Pokémon más a Fredo. Y no sé cuál Pokémon es ese. Obviamente será tipo hielo. Pero no sé cuál coño será. Por lo tanto... Creo que lo que voy a hacer es seguir con Romina. Que Romina se quite ese Piloswine de en medio con el desenrollar. Espero, Romina, que no me falles el desenrollar. Y ese último Pokémon, pues... Nos enfrentamos a él con nuestro Tiplosion mega evolucionado. Así que venga, vamos a seguir con Romina, venga. Vamos a darle una oportunidad a Romina contra ese Piloswine. Que en principio lo está yendo muy bien. Uh, nos supera por dos niveles. Cuidado con eso. Le da muy bien fuerte con el desenrollar. Debería caer. Debería caer, debería caer. ¡Ahí está! ¡Perfecto, Romina! ¡Dios mío! Romina aquí se está sacando... No, la chorra no, porque es hembra. Se está sacando las tetas en este gimnasio. Romina se está sacando las tetas en este gimnasio. Claro que sí. Y encima solo al nivel 41. Perfecto, perfecto. Y... ¡Puño mareo! ¡Oh! A ver, ¿qué hace el puño mareo? Puño mareo, puño mareo de tipo normal. Mira, el desenrollar es de tipo roca. No tenía ni idea de que el tipo roca era fuerte contra el tipo hielo. A ver, puño mareo. Rítmicos puñetados que pueden causar confusión. 70 de potencia. El golpe cuerpo, ¿cuánto tiene? 85. Es que, a ver, el puño mareo, eso de que puede confundir, no está mal. Pero es que el golpe cuerpo tiene 15 puntos más de potencia y encima puede paralizar al oponente. No, no, lo siento. Me quedo con el golpe cuerpo. Me siento más seguro con el golpe cuerpo. Sí. Me siento seguro. ¡Muy bien, Romina! Perfecto, perfecto. Vale. Ok, roca salina 47, vale. Y niebla. Nah, no me interesa el niebla. Nah, nah, nah. Fuera, fuera, fuera. Nah, nah. Que le dé al niebla. Vale, Glali. ¡Uh! Glali es su último Pokémon. Glali tipo... Tipo hielo... No, iba a decir tipo hielo, tipo fantasma. No, pero esa es su... Esa es su otra evolución. Su otra evolución, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero Glali es tipo hielo puro, el que... El que tiene forma de esfera, con cuernos. Vale, pues sí, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Porque he dicho que el último Pokémon de Fredo se iba a encargar pingas de acabar con él. Y así va a ser, por mis cojones. Así que pingas, adelante. Pingas, tú vas a poder con el último Pokémon de Fredo. Eso lo saben todos mis suscriptores y yo incluido. Vale, además, solo nos supera por un nivel. Glali va a ser muy fácil de derrotar. Estoy seguro de ello. Así que venga, vamos allá. Vamos allá, pingas, a ver. Primero que nada, activamos la Mega Piedra y vamos a ir con Rueda Fuego. Ahí está, pingas. Mega evoluciona. Y ahora con la Mega Evolución, Glali... No va a poder hacer nada contra nosotros. Vamos allá. Mega Tiplosion, Rueda Fuego. Cárgatelo o en su defecto quémalo. Vamos allá. Vale, el próximo... Va, viento, hielo, hielo. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. El próximo Rueda Fuego se carga a este Pingas. A este Pingas, perdón. A este Glali. Pingas no. Pingas no mueras, ¿eh? Pingas no mueras. Tú no cometas el mismo error que cometí yo con mi pobre Starter. A ver, siguiente Rueda Fuego y ya está. Se acabó. ¡Se acabó! Glali derrotadísimo. Ahí está, Pingas. ¡Buen trabajo! Madre mía, en este gimnasio, Romina y Pingas se han lucido. Se han lucido completamente. Se han lucido completamente. Muy bien a mis dos buenos Pokémon. Sí, señor. Sí, señor. Vale, a ver si voy a ir en el 45. Guay. Y listo. Derrotamos a Fredo. Así que ya tenemos el... Sí, la séptima. La séptima. La séptima medalla de Yoto en nuestro poder. Estoy realmente impresionado de tus habilidades. Estoy seguro de que superarás cualquier obstáculo. Eres merecedor de esta medalla. Venga. ¡Dámela, medallita, Fredo! ¡Dámela! ¡Ahí está! Le decimos la medalla Glaciar. La séptima medalla de Yoto. Solo nos falta una medalla, que es la del tipo dragón. Esa sí que va a ser bastante difícil de conseguir. Pero la vamos a conseguir. ¡Claro que sí! Con esta medalla aumentará los stats especiales de tus Pokémon. También tus Pokémon podrán usar remolino fuera de los combates. Y esto, un regalo de mi parte. ¿Qué nos das? ¿Puede ser Rayo Hielo? ¿O Ventisca? ¡Ah! Viento helado. Además de hacer daño, reduce la velocidad del oponente. Hmm, pareces un entrador responsable. Me gustaría entregarte este Pokémon como recuerdo de nuestra batalla. ¡Uh! ¿Me das un Pokémon? ¿Me das un Pokémon? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Como... Querido Fredo. Voy a hacer un hueco en el equipo. Dame ese Pokémon que... Todo Pokémon... Ah, espera. Me voy a llamar profesor. Y voy a decir, todo Pokémon... Regalado es bien recibido en un Nudlock. A ver, ¿qué me... ¿Qué te cuentas profesor? Alex, ¿cómo te va? Te llamaba porque últimamente están diciendo cosas que extrañas el... ¡Ah! Es verdad. Ahora toca lo de la torre radio que está invadida por el Team Rocket. Dicen que el Team Rocket ha vuelto. Espero que no sea cierto. Bueno, Alex, ten cuidado. Click. Ala. Y ya está. No me cuentan nada más. Muy bien, profesor L. Pues gracias y hasta luego. Bueno, primero que nada, vamos a curar el equipo. Vamos a dejar un hueco para que el profesor... Uy, el profesor no. Fredo. Fredo nos entregue ese Pokémon que nos quiera regalar. No sé qué Pokémon será. Me imagino que será un Pokémon tipo hielo, pero no sé cuál será. Ahora mismo no caigo. A ver, vamos a colocar yo que sé, a Rocker, por ejemplo. Ahora vamos a por ti, Rocker. No te preocupes. No te preocupes, compañero. A ver. Vamos a regresar al gimnasio para que Fredo nos dé ese Pokémon que quiere regalarnos. Que no sé cuál, cuál podrá ser. A ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí y aquí. A ver, Fredo. Dame ese Pokémon. Eh, vale, sí. Pero vamos a entrar a este Pokémon como recuerdo de nuestra batalla que nos das un Cashfor. Un Cashfor, pero Cashfor no es tipo normal. No es tipo hielo. Me has troleado, señor Fredo. Ese Pokémon me lo dio un científico de Joen. Creo que eres merecedor de él. Ah, Cashfor. No me... No me hace mucho Tilin, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? No me hace... No me hace nada de Tilin un Cashfor. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vamos a recuperar a Crobat, que además le necesitamos para dirigirnos a Ciudad Trigal. Para poder hacer ahora lo del evento de la Torre de Radio y salvar a Ciudad Trigal del malvado Team Rocket. Así que venga, vamos a hacer vuelo con Crobat. Y nos dirigimos a Ciudad Trigal para hacer el evento de la Torre de Radio y pelear una vez más contra el Team Rocket. Así que adelante. Uy, ahora se pone a llover. Espera, tengo ya el equipo curado, ¿no? Sí, así lo tenemos curado. Perfecto. Pues venga, directos a la Torre de Radio, raudo y veloces, para enfrentarnos contra el Team Rocket una vez más. A ver. ¿Dónde estáis, Team Rocket? Aquí. Venga. Vamos a pelear contra el Team Rocket. Finalmente hemos tomado la Torre de Radio. Ahora todo el mundo temerá al Team Rocket. Te enseñaremos cuánto miedo damos. Sí. Vosotros a mí, miedo. Anda y tírate de la moto un rato, compañero. A ver. Rocket Grunt. A ver, ¿qué me sacas? Un Raticate. Pua. Si empezamos con Raticate, mal asunto para vosotros. A ver, golpe cuerpo. Como que asusto me la pela. Hiperproponción. No, le pongas hiperproponción asqueroso. Vale. Se queda paralizado. Golpe cuerpo otra vez. Raticate derrotado. Ahí está. Muy bien. Romina. Cancelo al Nino 24. Danza Drag... ¡Uh! Danza Dragón me mola. Danza Dragón me mola. Me mola bastante porque nos aumenta el ataque y la velocidad. Vamos a quitar el placaje que ya no lo uso para una mierda. Y que aprenda en su lugar que Danza Dragón que va a ser, vamos... Va a ser lo mejor o de lo mejor que va a tener nuestro querido Guía a la 2. Porque con el Danza Dragón nos aumentaremos tanto el ataque como la velocidad. El ataque físico. ¿Vale? Así que guay del Paraguay. Ok, vale. Miku nivel 47 y... ¡Terremoto! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí! El Terremoto por supuesto que lo va a aprender. Vamos que se lo aprende. Le vamos a quitar el magnitud. Y que aprenda en su lugar Terremoto. Que Terremoto va a ser, vamos... Nuestra carta maestra. Con X de mixta. Con nuestro querida... Nuestra querida Golem. Ahí está Terremoto. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está el Terremoto. Genial. Siente Onix. Vale, vamos a cambiar. Vamos a ir con... Vamos a ir con Ali. Vamos a ir con Ali. Onix obviamente está... Está bugueado. Aquí en esta... En este hack. Vamos a ir con el recurrente a muerte. Ahí está. Y listo. Onix a tomar por el ojal. ¡Hala! Se acabó demasiado fuerte. Por supuesto. ¿Dónde va a parar? Mi equipo comparado con el tuyo. Mequetrefe. Vale, aquí hay más miembros del Team Rocket. Así que vamos a pelear contra ellos. A ver qué tal. Venga. Demasiado fácil irrumpir en este sitio. Ven aquí, mocoso. Aquí me tienes. Aquí me tienes para darte todo mi amor. A base de hostias. Vale, Arbok. Uh, Arbok nos ha intimidado. Eso puede ser un problema. Vamos a ir con el golpe... Golpe, cuerpo a muerte. Reserva. Vale, cuidado con el reserva. Golpe, cuerpo. Ah, se quedó un PS. Vale, y listo. Ahí está Arbok. Derrotado. Oye, pues al final no ha sido ningún problema para nosotros. Eso está más que bien. Vale, vencemos a la chica del Team Rocket. ¿Eh? ¿Eh? Ah, que refresca más. No, eso es con K. Eso es K. Vale, vamos a poner el siguiente miembro. Somos el Team Rocket. Amamos ser malvados. ¿Asustado? No, realmente no. Vale, a ver, ¿qué me sacas? Un... ¿Cómo quieres que esté asustado con ese equipo de mierda que me sacas? ¿Cómo quieres que esté asustado con ese equipo de mierda? A ver. Golpe, cuerpo. Ala, muerto. Así de simple y de fácil. Vale, siguiente... Si vas a ser ratatás... Ni me molesta de hacer el golpe de cuerpo. Vamos a ir con... Vamos a ir con pingas, por ejemplo, y a tomar por el ojal. Venga, a ver. Rapidez. Es que ni me voy a mol... Uh. Joder, va a ser superposión. Es que ni me voy a molestar en hacer mega evolución. Ni me molesto en mega evolucionarlo. Ratatás, seguimos con pingas. Venga. Ascos para todos. Listo. Ratatás evitado. Venga, el siguiente. Otro ratatás. Venga, Ascos para ti también. Siguiente ratatás. Venga. Muerto tú también. Ala. Que te cunda, machote. Un pequeño héroe, ¿no? No, no. Un gran héroe. Soy un gran héroe. No me lo creo ni yo. Vamos a por el siguiente miembro que aquí estás. A porto de mi camino. No me da la gana. Por otros hilos malos y yo soy el héroe. Por lo tanto, tengo que derrotaros a todos. A ver, Zubat. Hay unos Pokémon de mierda que me están entregando aquí... Los del Team Rocket. Es que... Es que me los cargo de una manera que da hasta vergüenza. Da hasta vergüenza. A ver, ¿qué me sacas ahora? Un Onix. Vale, aquí sí cambiamos. Vamos a ir con... Con Kerr. Sí, con Kerr. Vamos a lanzarle un buen... Sur y este Onix. Ala. A tu casa, bajete. Ala, vale. Pinga estuvo al nivel 42. Chachi. Pero sigue sin aprender lanzallamas. Se está tomando su tiempo el señor Diplosion. Abandono. Haces bien en abandonar. Haces muy bien en abandonar. Ya, disculpad la interrupción. Vale, vamos a continuar. A ver, ahora nos toca enfrentarnos contra estos... Científicos del Team Rocket. Para los entrenadores los Pokémon son compañeros. Eso es bien ver como el Team Rocket. Ah, no, vale, 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 vale. Que vosotros no sois del Team Rocket. Ah, vale, entonces, perfecto. Pero este sí es del Team Rocket. Este sí es del Team Rocket. ¿Quién eres, mocoso? Soy Alex Gamer. ¿No me conoces? Tengo ya más de 19.000 suscriptores. Ya soy una estrella en YouTube. Mentira, no cuela. No cuela ni de coña. A ver, Magnemite. Uh, Magnemite. Magnemite. Aquí Romina no puede hacer mucho. Así que vamos a cambiar. Y vamos a ir con Pingas. Y con Pingas o Natano. ¡No me paralices, asqueroso de mierda! ¡Cabronancio! Magnemite, seguimos con... Verás tú, verás tú, verás tú. Vale, nivel contento para Rocker. Magnemite, seguimos con Pingas. Madre mía, que mal veo esto. ¡Que mal veo esto! ¡Coño de tu...! Ah, vale. Ya está, ya está, ya está. Eh... Tenemos que ir a curar a Pingas. Tenemos que ir a curar a Pingas porque aquí así no podemos hacer nada. ¡Qué bueno eres! Que sí, tú qué asqueroso eres. Asqueroso de mierda. Bueno. No vamos a perder... No vamos a perder el tiempo. No, eh... Pingas, estás... Inoperativo en estos instantes. Vamos a poner a Kerns el primero. Ahí está. Y Kerns, te toca a ti ahora llevar a... Y me volvieron a interrumpir en casa. Siempre igual. Siempre que grabo un vídeo me interrumpen en casa. Esto es flipante. Bueno, a ver, le ponemos a Kerns la... Mega Piedra. Y vamos a poner el siguiente miembro del Team Rocket. Me encanta hacer que los Pokémon cometan delitos. Pues a mí no me gusta para nada eso. Vale, Wisin. Uh, Wisin. Vale. Cuido con el Wisin este que nos puede hacer la puñeta. A ver. Mega Evolución. Y Mordisco. Ahí está. Mega Evolucionamos a Kert. Vamos con el Mordisco. Bomba Lodo. Vale. Por lo menos no nos envenena. Y listo. Wisin derrotado. Derrotado. Perfecto. Ya le subo a nivel 46. Excelente. ¿Bromeas? No. No bromeo. Te he derrotado. Lo siento, chaval. Pero es lo que hay. Vale. ¿Algo más por aquí? Vale. Falta esta planta. Así que vamos a hacer una cosa. Peleamos contra estos miembros del Team Rocket que hay aquí. Y ya mañana vamos a la planta principal. Que imagino que será donde se encuentra el director para salvarlo. ¿De acuerdo? Venga, o sea, ya. Para no hacer el vídeo tan largo. Ya me entendéis. ¿Vas a salvar al director? No te voy a dejar. Pues... Oblígame. Oblígame, machote. Buah. Y encima Zubat. Ni me voy a molestar. Es que ni me molesto en Mega Evolucionar a Ken. Es que ni me molesto. Ni me molesto, tío. Tío pijo. A ver, Surf. Venga. Uh, lo he aguantado. ¿En serio? Bueno, no importa. Siguiente Surf. Y Grimmer derrotado. Y Kershman en el 45. Genial. Así aprovecho. Y... Voy al centro Pokémon a curar a Pingas. Para mañana. Siguiente Golbat. Pues seguimos con Kerr. Claro que sí. Venga. Surf para todos. Ahí la flea o me la pela. Surf de nuevo y listo. Golbat a tomar por el ojal. No puede ser. Sí puede ser. Te he derrotado, chavalote. Con esta torre cumpliremos nuestra gran misión. Pues sí, venga. Así lo conseguís. Porigón. Uh, Porigón no me gusta. Porigón no me gusta. Porigón no me gusta, pero para nada. Porigón no me gusta para nada. Mega Evolución. Aquí sí que Mega Evolucionamos y vamos a ir con el Morrisco. Kersh, por favor. Qué mal rollo me dan los Porigón. Porque puede tener rayo o algo así. Como tenga rayo nos funde. Como tenga rayo nos funde. Kersh, cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. No dejes en rojo. Bien. Retrocede, retrocede. Mordisco. Joder, con las hiperpociones de las narices. Bueno, pero ya está, ya está, ya está, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho esto. Muy bien. Es, esa, ese retrocedimiento, para así decirlo, es lo que nos ha salvado. Porque como llega a tener ese Porigón rayo y nos jode vivos, nos jode vivos. Nos jode pero vivos. Vale, ya está. Derrotamos al científico Rick. Vas a arruinar nuestros planes, por supuesto. Es que esa es mi intención, arruinar vuestros planes. Eso, eso lo sabe, está en el Congo, machote. Vale, chicos, pues ya está. Vamos a dejar aquí ya este episodio de Pokémon Liquid Crystal Nudlock. Y mañana, si todo va bien, si todo va bien, salvaremos a la Torre de Radio del Team Rocket, ¿no? Si nos da tiempo, espero que sí. No creo que nos dé ningún problema el episodio de mañana. Esperemos, esperemos. Así que nada, lo dicho. Si os ha gustado, pues dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si no lo estáis. Agregadme a Twitter para charlar conmigo. Y os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo, en la caja de comentarios. Así que nada más. Un abrazo muy grande para todos. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!